hola amigo vamos a darles un dinerito que nos cumple por el día del amor y la amistad amigo feliz día del amor y la amistad primo les quería dar aquellos pero vamos a darles a todos que se le viajen por el día del amor y la amistad no no más se regalan flores no no más se trata de enamorar mujeres también es de la amistad y creo que creo que amor también significa hacer algo bonito la amistad la amistad la amistad la amistad feliz valentina gracias por el amor ven ok ok feliz valentina gracias 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 vamos a darles allá a veces se ayudan por el campo igual también usen gracias gracias ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Vamos a darle la espera! ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, me bajas! ¡Ahí está! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Hola! ¡Haclet! ¡Vamos! ¡Muy bien, me atropeamos a darle! ¡Gracias! ¡No, no hay problema! ¡Gracias! ¡Ok! ¡No más que yo no quiero estorbar! ¡Ok! ¡Ok! ¡Gracias amigo! ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¡Vamos a 60! ¡Vamos a 60! ¿Para más dinero? ¡No, déjame verlo! ¡Vamos a 60! ¡Vamos a 60! ¡Ok! ¡Feliz de valentinoa! ¡Feliz de valentinoa! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Feliz de valentinoa! ¿Cómo estás? ¡Feliz de valentinoa! ¡Ok! ¡Ok! vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok feliz valetines day hola feliz valetines day adiós vamos a ver feliz valetines day hola como estas? gracias amigo ok no problema feliz valetines day feliz valetines day gracias muchas gracias ok gracias gracias ahí viene una muchacha acá pobre chico viene siguiéndonos hola 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 mi amigo feliz día amor y amistad ahí viene otro ¿cómo estás? mira feliz día de la muerte ahí te va no de nada gracias 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 no man, i ran over here man i ran over here man i ain't gonna lie to you cut it oh my god ahí viene ahí viene ahí viene otro vamos a alza estamos haciendo el problema elcor ok 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 sí ahí va gracias sí 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 ajajajaja ¿cómo estás? andale Gracias, hombre. Muchas gracias. Paso el estudio. Ok. ¡Bien! 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 Hola, amigo. ¡Bien! Ok, OK! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasa en ese? ¡Hola! ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Nada? ¿Trabajando? ¿Ahí te va? ¿20 baros? ¿No tienes dinero? No, ya te lo regalo Ten pues Ten, te lo regalo Ten Vamos a ver ¿Qué? Gracias 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 ¿Estás empezando? Le voy a pasar otro parque No, no, no Valentina es Dade Dale uno Dale otro Here Here There's another one right here There's one more right here ok ok bye bye see you mira traemos un montón de vincs ya se acabaron vamos a darles a los de a los de acá se las van a atropellar gracias gracias aquí tengo uno también ¿qué? ya está listo no puedo olvidar no, 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 no no, 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 no ok, ok, bye es que esta señora se está rimando y dice que quiere ir 20 para aquel que 20 para acá pero ella los quiere para ella los quiere para ella que sea que sea que sea no, 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 no